El fuerte y feta y dolor que por estos días arropa la atmósfera de la capital vallecaucana ha causado alarma en los caleños. En principio se pensó que se trataba de una fuga de gas, lo que fue descartado por parte del cuerpo de bomberos, cuya línea de emergencias colapsó la noche del jueves por la cantidad de llamadas de alerta de la comunidad. Se nos colapsó la línea de emergencia, que es el 119, en la cual se recibió una gran cantidad de llamadas, la gente alarmada debido a un olor que había en el medio ambiente. Eso generó prácticamente del norte a sur, cogiendo toda la parte, digamos que norte, oeste y oriente. Según explica el coordinador de emergencias de bomberos de Cali, el olor que ha causado malestar en el ambiente de la ciudad se debería a la gran contaminación que hay en el aire intensificada con las lluvias de los últimos días. Realmente pues cuando la atmósfera está un poco pesada debido a que ha estado lloviznando, no hay buenos vientos y eso genera que toda la polución que viene de la parte, digamos, del norte pase por la ciudad y afecta más que todas las, digamos, edificaciones altas. La directora del DACMA, Beatriz Orozco, dijo que lo que existe en la ciudad son olores provenientes de la zona industrial de Yumbo y las plantas de tratamiento de aguas residuales, al igual que del gran material contaminante que hay en Cali. Lo que hay es una generación de olores producto de los sistemas de lagunas, de oxidación, lagunas de sedimentación que hacen parte de sistemas de tratamiento de aguas residuales, que es muy sentido algunas veces cuando uno viaja hacia el aeropuerto de Palmira y hay un sector donde se siente mucho ese fuerte olor, eso es gas metano que se produce por la descomposición de material orgánico. La funcionaria pidió a las empresas implementar mayores controles en la disposición de residuos. Lo que se ha recomendado es un seguimiento por parte de las autoridades a esas empresas en el sector de Yumbo, en el sector de Palmira, muy atento a sus planes de manejo ambiental de esos sistemas de tratamiento de aguas residuales y en el área urbana nos corresponde aquí el lagma con la petal de cañadera lejos. Los olores han causado náuseas, mareos y dolores de cabeza en los caleños, quienes esperan que se haga un mayor control ambiental y se evite este tipo de contaminaciones.